Bienvenidos a este canal informativo Noticias del Día. Gracias por estar acá. Los invito rápidamente a suscribirse y activar la campana de notificaciones si quieren estar conectados con lo que pasa a última hora. Dinamarca denunció que un buque de conflicto ruso violó sus aguas territoriales. El mando de defensa de las Fuerzas Armadas danesas dice que una corbeta rusa entró en aguas danesas dos veces en las primeras horas del viernes cerca de la isla de Christian Soe en el mar Báltico. No olvide dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyarnos. Muchísimas gracias. La destrucción de la devastada ciudad portuaria ucraniana de Mariupol sugiere graves violaciones del derecho internacional, dijo el jueves la jefa de derechos de la ONU, Michelle Bachelet, advirtiendo que los horrores que allí se produjeron marcarán a las generaciones futuras. Rusia admitió el impacto en su economía de las sanciones impuestas por arremeter a su vecino. El Banco Central de Moscú dijo su sistema financiero debe cambiar para evitar un retroceso a los tiempos de la URSS, lo que implica reducir su dependencia de las exportaciones y estimular la iniciativa privada. El canciller alemán afirmó que apoya la concesión a Ucrania del estatus de país candidato para la adhesión a la Unión Europea tras reunirse en Cube con el presidente ucraniano Zelensky. Francia enviará a Ucrania otros seis cañones pesados autopropulsados, Kaisar, que se sumarán a los 12 ya enviados, anunció este jueves el presidente francés Emmanuel Macron en Cube. ¿Qué opináis de esta información? Nuevamente los invito a suscribirse y activar la campana de notificaciones. No olviden comentar y dejar un me gusta. Gracias por estar acá. Noticias al día. Los 230 efectivos rusos van a ingresar a Nicaragua de forma rotativa junto con equipamiento militar en el segundo semestre de este año y se prevé la salida también de forma rotativa de 50 militares, naves y aeronaves nicaragüenses hacia la Federación Rusa. Y aunque el sandinismo defiende que se han ratificado decretos similares desde 2007, hemos podido constatar que el acercamiento de Managua a Moscú se ha intensificado en los últimos tiempos. En febrero, Daniel Ortega respaldó a su homólogo ruso Vladimir Putin en el reconocimiento de la independencia de las autoproclamadas repúblicas separatistas de Donetsk y Luhansk. En marzo, Nicaragua se abstuvo de votar una resolución de las Naciones Unidas que condenaba y pedía el fin de la invasión de Rusia a Ucrania. Y en abril, Managua votó en contra de la expulsión de Rusia del Consejo de Derechos Humanos de la ONU. La decisión de Ortega es, como poco, inoportuna. O podría estar muy bien calculada, según se mire, porque facilita una peligrosa cercanía militar del Kremlin a Estados Unidos en medio de la guerra de Rusia en Ucrania. Y aunque los diputados oficialistas nicaragüenses denuncien una presunta campaña de desprestigio, Estados Unidos lo tiene claro. Según la Casa Blanca, las recientes jugadas de Ortega son muy preocupantes. De hecho, el subsecretario de Estado para asuntos del hemisferio occidental, Brian Nichols, fue un paso más allá al asegurar en una entrevista con el medio europeo Deutsche Vele, que se trataba de una provocación por parte del régimen Ortega-Murillo. De hecho, en esa entrevista, Nichols insinuó que podría haber una reacción y la hubo. Este lunes, el secretario de Estado estadounidense, Anthony Blinken, anunció que Estados Unidos va a imponer sanciones de visa a 93 personas al considerar que ha enchocavado la democracia en Nicaragua. La medida afectará a jueces, fiscales, parlamentarios y funcionarios del Ministerio del Interior. ¿Será esta la única respuesta del gobierno del presidente Joe Biden? Representa una verdadera amenaza para la seguridad regional, la llegada de militares rusos a Nicaragua. Estamos ante un intento de Putin de contrarrestar la expansión militar de la OTAN. Este acuerdo se puede interpretar como el primero de una serie de pasos que amenazan o podrían llegar a amenazar la seguridad de América Latina y Estados Unidos. No sé, creo que ha habido una especie de sobredimensionamiento de esta situación. Yo quiero hacerle una línea de tiempo rapidísima para poder entrar al tema. El decreto presidencial, el decreto del presidente de la República de Nicaragua fue publicado en la Gaceta, el diario oficial, el 7 de junio. Es el decreto 1022. Ese decreto tiene que ser ratificado por la Asamblea Nacional que autoriza la solicitud que hace el presidente. Pero quiero aclarar que el presidente no lo hace de monto propio, sino que el ejército de Nicaragua en su planificación le traslada, que no tiene facultades legislativas o no tiene iniciativa de ley, lo traslada al ejecutivo y el ejecutivo lo traslada a la Asamblea. Hoy, 14 de junio, fue aprobado en la Asamblea Nacional el decreto. Dos días después del decreto del presidente, es decir, el 9 de junio, Olga Skabeva, presentadora de la televisión rusa, da la noticia, pero sobre todo la parte más, más controversial de esto es cuando dice, si los sistemas de misiles estadounidenses pueden llegar a Moscú desde el territorio ucraniano, es hora que Rusia despliegue algo poderoso más cerca de las ciudades estadounidenses. Esto lo recogió la columnista Julia Davis, del Daily Beast, que es creadora del monitor de los medios rusos. Y eso ya se difundió y generó toda una serie de reacciones, muchas desinformadas realmente de cuál es el procedimiento. Posteriormente, o a inmediatamente después que la señora Sakabeva anunció, dio la noticia diciendo, está en lo que yo la he citado, María Sakabeva, la portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia, dice lo siguiente, que es un procedimiento de rutina y que eso está establecido en las leyes para el ingreso y salido de tropas, el ingreso de tropas extranjeras a Nicaragua. Entonces, en ese contexto, hay reacciones, la primera reacción del entorno centroamericano es la del presidente Chávez de Costa Rica, que dice que está preocupado. Después hay reacciones, ahora hubo una reacción del expresidente y premio Nobel Oscar Arias, pero también ha habido reacciones de ex funcionarios estadounidenses y funcionarios estadounidenses. Creo que el problema que generó ese comentario de la señora Sakabeva es el contexto en el que se da esto, porque es una rutina que en Nicaragua dos veces al año se apruebe ingresos de tropas extranjeras y salida de tropas nacionales. Se aprueban en diciembre, finales de diciembre, para el semestre primero de enero, 30 de junio. Y en junio se aprueba el siguiente periodo, seis meses, de julio a diciembre. Pero eso es normal. En el decreto anterior o la autorización anterior de la Asamblea Nacional, que fue en diciembre del 2021, no tuvo la reacción y tenía prácticamente lo mismo. Entonces, en ese sentido, creo que se ha sobredimensionado esta cuestión. Incluso han salido algunas teorías de conspiración sobre la crisis. Pero yo le quería preguntar y entiendo el contexto que me está explicando. Pero lo que sí que es cierto es que esto también ha coincidido con la cumbre de las Américas. En la cumbre de las Américas, Nicaragua fue excluida. ¿Ha sido calculado realizar este anuncio en este momento en el que Nicaragua ha sido excluida de esta cumbre? Y sobre todo, ¿cuáles eran los intereses de Rusia para hacer el anuncio durante la cumbre? No creo que haya sido calculado para la cumbre, porque, como le expliqué, a finales de junio o en junio se aprueba el decreto para el siguiente semestre, que va de julio a diciembre. Es cierto que se ve en el contexto de la crisis y se ve en el contexto de la invasión de Rusia a Ucrania. Creo que esos dos elementos, pero sobre todo este último de la invasión de Rusia a Ucrania, es lo que como que cataliza y el comentario de la señora vocera, perdón, presentadora de la televisión estatal rusa, es lo que hace que toque al avispero, por decirlo de alguna manera. Y entonces, en ese sentido, vienen las reacciones que ya le había mencionado. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día.